Este miércoles 12 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento a Horacio Duarte Olivares, quien dijo presentó su renuncia a la Administración General de Aduanas porque tendrá una nueva tarea en el Estado de México, donde el próximo año habrá elección a gobernador. Y que la gente lo supiera, porque Horacio me ha entregado su renuncia, porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás. Lo mismo que en el caso de Tatiana, que nos ayudó tanto, tanto, tanto para triunfar y con su trabajo. Y lo mismo Horacio, en este caso va a una tarea a su Estado natal, el Estado de México. Fuentes de Morena informaron que Horacio Duarte coordinará la campaña de Delfina Gómez para la gubernatura del Estado de México. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo dijo que este jueves 13 de octubre se dará a conocer su sucesor y señaló que no le correspondía hablar sobre las nuevas tareas de Horacio Duarte. El presidente López Obrador alzó el brazo al exdirector de Aduanas y dijo que era un campeón y señaló que no lo iba a abrazar. Sobre su nueva encomienda en el partido, Horacio Duarte expresó, voy a la batalla maestra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!